En el centro de la República Mexicana, en un territorio semiárido, se eleva una montaña muy característica del estado de Aguascalientes. Una montaña con muchas historias y leyendas sobre nuestros antepasados prehispánicos, ladrones, lugares mágicos, incluso el avistamiento de extraterrestres. Este lugar se llama Cerro del Muerto. Hola montañistas, en este viaje les voy a mostrar el Cerro del Muerto en Aguascalientes. Para llegar aquí es muy fácil y rápido, solo se toma la carretera en dirección de Aguascalientes a Calvillo, es una distancia de 15 kilómetros aproximadamente. En la falda del cerro está un área de estacionamiento y desde aquí iniciarás la caminata. La montaña tiene muchos senderos por donde puedes subir y explorar. Les recomiendo venir muy temprano de madrugada, para que puedan ver el maravilloso amanecer que te regala la naturaleza. Esta montaña tiene muchas leyendas, una de ellas nos cuenta. Hace mucho tiempo, se reunieron tres culturas, los chichimecas, los chalcas y los nahuatlacas. Su encuentro fue con la finalidad de acordar los límites de cada pueblo. Cada una de estas culturas tenía un sacerdote, que eran hombres fornidos y muy altos, considerados gigantes. Al terminar el encuentro, el sacerdote chichimeca, se metió a bañar en un charco de aguas termales, que lo nombraban la cantera, pero al entrar al agua desapareció y ya no lo volvieron a ver. Tratando de encontrar una razón que explicara la desaparición de su sacerdote, los chichimecas culparon a los chalcas, iniciando así una guerra. Días después, los chichimecas iniciaron el ataque, lanzando miles de flechas hacia los chalcas. Los atacados pidieron apoyo a los nahuatlacas, quienes estaban viendo la pelea, pero estos se negaron a ayudar. En medio de la batalla, todos quedaron sorprendidos, al ver que venía el sacerdote perdido de los chichimecas. Mientras el sacerdote pedía que dejaran de pelear, y explicaba que había ido a crear más charcos termales, una de las flechas ya viajaba por el aire, y llegó directo a su corazón. Antes de caer, el sacerdote continuó caminando, derramando sangre. Por esta razón se cree, que la tierra de esta montaña es roja. Cuando su cuerpo no pudo más, cayó sobre los chichimecas que lo seguían, quedando sepultados bajo su cuerpo. Con los cadáveres se formó el Cerro del Muerto. Se cuenta que en las entrañas del cerro, está lleno de túneles, y que los chichimecas están escondidos aquí. Algunos arqueólogos, han tratado de explorar esta región, pero al hacerlo, escuchan voces, llantos, y lamentos, por lo que dejan de hacer la exploración. Así como esta leyenda, existen muchas, como los escondites del ladrón Juan Chávez, la cueva de la nariz, los avistamientos de ovnis, y muchas más. Esta montaña, tiene la forma de una persona acostada. Por esto la relación, con la leyenda de los chichimecas. Ahorita estamos subiendo, por un sendero, rumbo al Picacho, que son los pies del Cerro del Muerto. La meta de hoy, es llegar a Los Dedos, que es la parte media de la montaña, para desayunar ahí arriba, y admirar el paisaje. Aquí viene mucha gente, tenemos que ganarles. ¿Dónde? Allá abajo. Allá abajo de la iglesia. Allá abajo. Allá abajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero te guste este pequeño paseo por el Cerro del Muerto. Te invito a suscribirte a mi canal, regalame tus comentarios y un like. Pronto nos veremos en otra aventura. Hasta la próxima.